La manga, señoras y señores, se abre la puerta del coso, el coleador le jala la violeta al animal, rápidamente, una vuelta de campana muy bonita, intenta el coleador nuevamente jalar, y esto es por la segunda zona, y así le seguimos narrando 35 puntos. El coleador de turno, el señor Edwin Omezquita en su caballo, el brinconcito, un caballo de aproximadamente 2 millones de pesos, y esto dice Cacho de la manga, se abre la puerta del coso, el coleador le jala la violeta al animal, y una vuelta de campana muy bonita, sigue el coleador, y jala nuevamente en la segunda zona, y esto dice Bola de Campana en primera y segunda zona, aquí tenemos el coleador de turno, el señor Feynman en su caballo, el ratoncillo, sí señores, y esto dice Cacho de la manga, bueno y la novilla es muy eresca, se pega un poco al costado, intenta el coleador jalar para la segunda zona y se ve en blanco, y así debemos culminar la primera ronda de todos los coleados. Bueno, nuevamente nos disponemos para llegar el ganado nuevamente hacia la puerta chico para iniciar con esta segunda ronda de todos los coleados, los coleadores, unos caballos muy bonitos, los coleadores aproximadamente en 3 millones de pesos, el coleador de turno nuevamente para la segunda ronda, el señor Pablo Sarmiento en su caballo, el trago amargo, este caballo, avaluado aproximadamente en 3 millones de pesos, una novilla de 350 kilos, Cacho en la manga, se abre la puerta del cozo, el coleador jala, y esto es caída de costado, señores y señores, nosotros agarramos los jueces calificar, intentamos nuevamente para la segunda zona, y esto es caída de puerto trasero, seguimos llevándoles la faena de los toros coleados, el coleador de turno, el señor Jair Alfonso en su caballo, el trago amargo, Cacho en la manga, señores y señores, jala, y una vuelta de campana muy bonita en primera zona, intenta nuevamente jalar para la segunda zona, el coleador de turno, y esto es vuelta de campana, ahí lo tenemos, esto es el que va apuntando hasta ahora en la vista de ganadores, el coleador de turno, el señor Adunabezquita, en su caballo, el brinconcito, Cacho en la manga, señores y señores, jala el cozo, una vuelta de campana muy bonita, un acampanillamiento, la novilla levanta resentida, choca nuevamente, y esto es vuelta de campana, aquí tenemos próximamente el ganador, el coleador de turno, Prayman en su caballo, el ratoncillo, sí señores, un caballo muy trotazón, aquí lo tenemos, Cacho en la manga, sí señores, Canovilla, se revisa nuevamente, el coleador en esta ocasión, se fue en blanco. De esta forma hemos dado por culminado, esta primera tarde de todos los coleados, aquí en esta bella localidad, para todo el sur de Casanare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!